Hola, bienvenidos a mi cocina saludable, mi nombre es María. El día de hoy vamos a preparar un delicioso dip de requesón, súper fácil de preparar, saludable y con bien poquitos ingredientes. Mire, se los voy a mostrar. Aquí tenemos dos cucharadas de aceite de olivo, tres cucharadas de cebolla morada finamente picadito, igual tres cucharadas de pimiento naranja también finamente picadito, sal con ajo, pimienta blanca molida, tres cucharadas de apio finamente picadito y por último 400 gramos de requesón. Vamos a empezar con la receta, agregamos un poquito de pimienta molida, igual un poco de sal con ajo, aquí agregamos poquito nada más para que no nos quede saladito y vamos a mezclar un poquito. Enseguida agregamos el apio, la cebolla morada, el pimiento, el aceite de olivo y hay que mezclar bien todos los ingredientes. Y ya que lo tenemos bien mezclado, ya nada más lo acomodamos en un plato o en un refractario donde ustedes lo vayan a presentar y lo acompañamos con galletitas, con tostaditas, ahora sí que como ustedes gusten. Y pues ojalá que les haya gustado, si fue así no olviden en regalarme un like, en suscribirse, en compartir con familiares y amigos, y en activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!